Hablando de Gallardón, y a mí hay un tema que me tiene sublevada, que es la jueza esta, que tiene un nombre catarán, ¿cómo es su nombre? No, no, la jueza que ha decidido que los escraches no son acosos. Ah, bueno. ¿Cómo se llama esta jueza? Bueno, es igual. Val no sé cuántas. Si lo peor es que es el Tribunal de Justicia de Madrid, el Tribunal Supre... No, 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 es la audiencia provincial. Esta señora jueza resulta que ha sido asesora de todos los ministros de Justicia del PSOE. Y cuando lo era de Viviana Aido, protestó porque habían puesto unos carteles las antiabortistas, o algo así, diciendo que era un acoso brutal a la pobrecita Viviana Aido. Y ahora, 200 personas rodean el domicilio de la vicepresidenta del gobierno, que tiene un niño pequeño, que no puede salir a la calle, y dice que es una expresión democrática. No, es todavía peor ayer. Valeriano Gómez... Me déjame que termine, perdona. Entonces, yo lo que espero es que el señor ministro de Justicia, que tiene en trámite un proyecto de ley de enjuiciamiento criminal y yo creo que una modificación del Código Penal, deje bien claro que este tipo de autos no se pueden producir. Bien, es verdad que parece que el recurso, porque ya un juez desestimó que hubiera habido ningún tipo de acoso o delito a lo de Soraya, pero que se había puesto el recurso por parte del marido de Soraya fuera de plazo. Pero en vez de decir, pues es fuera de plazo y no lo admito, lo que hace es largarse con 10 folios diciendo que esa es la expresión democrática. Es que ahora resulta que todo lo que dé imágenes en la televisión, otro día lo decía Ruiz Soroa en un artículo magnífico en el Correo, si da imágenes en televisión de gentes indignadas con las caras tapadas y ya si es de noche, ya hay contenedores quemados y entonces ya muchísimo mejor para abrir los telediarios. Recuerdo que el telediario de Televisión Española, el día que el presidente de nuestro gobierno, del gobierno de todos, se iba a ver al presidente de los Estados Unidos, Obama, abre con los disturbios de Gamonal. Bueno, y lo que es peor... Es un barrio de una capital donde había, por supuesto, unos antisistemas que no eran exactamente vecinos de la zona. Entonces yo lo que le pido al señor ministro de Justicia es que ponga bien claro que no se puede ir a los domicilios, bueno, además yo creo que es que es doctrina consolidada en el Tribunal Europeo, etcétera, que no pueda producirse nunca un auto o una sentencia como el de la jueza esta, que por favor que nos diga cómo se llama. Valdecabres. Pues la jueza Valdecabres, que ha sido asesora... Valdecabres es un pueblo también de aquella zona de Teruel, un respeto. Eso era nuestro, era catalán o no... Me parece bien, pero la jueza Valdecabres, que es una jueza socialista, asesora de cuatro ministros socialistas, lo que no puede de ninguna manera es consagrar. Porque es que eso, entonces el acoso laboral, el acoso sexual, eso ya no es acoso. Pero ¿qué va a ser eso? Ayer.